Sea lo que habéis venido ¿Queréis escuchar una historia que creéis conocer? Pues bien, estáis equivocados Un momento, ¿un dragón? ¿una princesa y un colgante? ¿Tú eres Rapunzel? Olvidad todo lo que creáis saber y dejad que la imaginación haga el resto Que esto solo funciona con amor verdadero ¿Proteger? Yo proteger a Rapunzel Si nunca habéis oído hablar de esta historia, mucho mejor Porque yo os contaré lo que verdaderamente pasó Lo siento mi niña, estás en peligro Sé que muchos de vosotros no creéis en la fantasía, en los reinos, en los príncipes y princesas de cuento Y quiero ser yo la que alcance el poder supremo Pero veréis como al final de esta historia Volvéis a creer Volvéis a imaginar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!